Hey let's get my gold for your friend, try to chill her up cause she's having a bad day and she tells you to go fuck yourself Como cuando le compras eso, se van a mirar Esta pasando por un tiempo difícil y te dice que te vayas a de chingar Esas son las tineras para los que yo paso Esas son las que yo paso Con bien hay Lo que me pasa No es culpa de las rosas, es culpa mía por ser un pendejo. No es culpa de las rosas, es culpa mía por ser un pendejo.